La pediculosis es la afectación por piojos cilindres que puede aparecer a cualquier edad. Sin embargo, es más común en niñas y niños en edad escolar de entre 4 y 11 años, debido a que su contagio se da por contacto directo con cabellos u objetos infestados como sombreros, gorras y cepillos. La facilidad de contagio hace que este problema provoque la visita a farmacias en la búsqueda por una solución a este problema. Scabizan Shampoo contiene permetrina. Esta molécula afecta el sistema nervioso del piojo, provocando su asfixia y, por ende, la efectiva y segura erradicación de este molesto problema. Además, Scabizan Shampoo, al eliminar los huevecillos de los piojos, evita la reincidencia con un efecto residual de hasta por dos semanas. A diferencia de otros productos, Scabizan Shampoo sí se aplica sobre el cabello húmedo, haciendo más fácil, efectiva y menos traumática la aplicación. Basta con aplicar una cantidad suficiente de Scabizan Shampoo y masajear para formar espuma. Recuerda siempre evitar el contacto con los ojos durante la aplicación y los 10 minutos de espera, sobre todo cuando enjuagamos la espuma. Una vez que el cabello está seco, cepilla con el peine incluido en nuestro empaque para remover los piojos cilindres muertas adheridos al cabello. Scabizan Shampoo tiene el respaldo y la seguridad de la familia Chinoin. Con un baño de Scabizan, los piojos se van. Chinoin. Experiencia que da vida.